¿Pediría que su antecesor, Enrique Peña Nieto, comparezca ante la Fiscalía General de la República por estos hechos? Mire, yo considero que debe de expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos. Y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo en 15 días, menos, en 20, este domingo en 8. Entonces, para eso es. Esa es mi opinión. Y no puedo hablar más porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral. ¿Le pediría a la gente que tome en cuenta esta investigación entonces, presidente? Sí, que se tome en cuenta todo. Yo envié esta iniciativa con ese propósito. Para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan. Que no nos conformemos con la democracia representativa. Que avancemos en la democracia participativa. No dejarle todo a la autoridad. ¿Por qué no gobernamos entre todos? ¿Y por qué no preguntamos a la gente? ¿Por qué se imponen las cosas? Eso es lo mismo de la revocación del mandato. A mitad del sexenio, preguntarle a la gente. ¿Quieres que siga? ¿O que renuncie? Yo ya estaba leyendo a Krause, pero más que nada su mensaje de Twitter, haciéndome una crítica, entre otras. Dice, dictadura plebiscitaria. ¿Cómo? ¿Va a haber una dictadura plebiscitaria? La dictadura no puede ser plebiscitaria. Porque el plebiscito tiene que ver con la democracia. España, el problema de Krause es que no sabe de política. No sabe de ciencia política. España recibió un premio del rey y en su discurso dijo que no había que politizar la historia. Que no se tenía que politizar la historia. Cuando la mejor definición de política, al menos la que me parece más acertada, es que la política es hacer historia. ¡Gracias!